Escuchen el consejo Porque yo sé que un día les puede ayudar Hay cosas más hermosas que ser un perdido Y más cuando en el mundo se tiene a quien amar Cuando andaba borracho no me importaba nada Porque todo lo hallaban las copas de vino Pero un día vi llorar a mis lindos hijitos Y entonces me di cuenta que ese no era mi camino La vida es muy bonita y hay que saber gozarla Porque cuando se acaba no vuelve jamás La muerte llega sola no hay que provocarla Y es mejor que ella venga donde tú estás Música Hay que tener presente que todo con exceso A todo ser humano le acorda el camino Aunque todos sabemos que tarde o temprano Nos vamos de este mundo así como venimos Malditos sean todos los vicios del mundo Que solo se inventaron para destruir Las drogas son la muerte no caigas en ellas Porque cuando te atrapan no es fácil salir Música 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 Música